La mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido, y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Yo estaba te esperando, seu dorminoco No, no vayas presumiendo 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 No, no vayas presumiendo